Soy Alfredo Luna, reportando para MMA Guadalajara y estoy con Ricardo Elnari López, un gustazo estar aquí contigo. Igualmente, gracias. ¿Vas a estelarizar el día de hoy? Sí, sí, voy en el evento estelar y pues con todo, ¿no? ¿Son más nervios cuando sabes que eres la última pelea, cuando te ponen la segunda o la tercera por estar esperando más tiempo? Pues no creo que sean más nervios, más bien quizás un poco más de responsabilidad, de que sea un espectáculo pues padre para la gente. Yo pienso que más que nada eso pues, pero nervios, pues yo pienso que nos sentimos igual todos los peleadores que estamos ahorita aquí. Es más ansiedad de ya querer subirte, ¿no? Sí, pues estaría padre ya pelear ahorita e irme a mi casa a disfrutar, ¿no? Sí. ¿Tu última pelea, cuándo fue? Fue hace como un mes, no recuerdo exactamente el día, pero fue hace como un mes. ¿Y cómo te fue? Bien, gané, gané en el primer round, faltan como 10 segundos para que se terminara, gané con una sumisión, con Mataleón. Entonces, ¿vienes bien preparado, vienes bien motivado? Sí, vengo súper bien preparado, entrenamos mucho, y pues vengo al 100, ¿no? ¿Sabes ya de tu contrincante lo has visto pelear? No, no, no he visto pelear a Enrique, lo vi en un video, dura muy poco el video y no alcancé a verlo bien pelear, pero me han dicho que es un buen peleador, yo creo que va a ser un gran espectáculo el de la noche, va a ser una pelea pues reñida y espero que les guste a todos. ¿Cómo esperas ganar hoy? Pues no tengo un plan definido, no creo que esté buscando así exactamente cómo ganar, pero pues vamos viendo cómo se desarrolla la pelea, igual pues a ver cómo ganamos. Pues ojalá se te den las cosas allá arriba y nos vemos en un ratito, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Venga. Soy Alfredo Luna para MMA Guadalajara y estoy con Enrique Vera, uno de los dos protagonistas del evento estelar de este día, ¿ya habías estelarizado algún evento? No, anteriormente no había estelarizado uno aquí, ¿en otras ligas? Sí, la anterior, en Fireheart. ¿Y cuántas veces ha sido ya el estelar? Es la segunda vez fui estelar. ¿Y qué sientes? ¿Sientes que esto hace que valga la pena todo el camino recorrido o para ti es una pelea más? ¿No te importa en qué lugar te pongan? ¿Qué es para ti estelarizar un evento como Cage Fight Nights? No, la verdad es muy importante estelarizar un evento, sí te da mucho que entender sobre lo que has hecho en el trabajo, todo el esfuerzo que trae uno de antemano, entonces para mí es muy importante ser la estelar, da mucho que hablar de mí. ¿Conoces a tu rival? Tengo una noción de quién es mi rival, no lo he visto pelear, no he visto sus videos sinceramente, pero tengo la noción de quién es. ¿Y tu estrategia, tu fuerte, vas a buscar el striking, vas a buscar el piso, cuál es tu fuerte? Mira, sinceramente mi estrategia va a ser tratar de llegar al piso, tratar de derribar, sin embargo yo me voy a acoplar a las condiciones que se vaya dando la pelea, conforme lo que él vaya pidiéndome. Si él da striker, yo no lo puedo derribar, pues será striker, si es jiu-jitsu, pues vamos a jiu-jitsuar. ¿Te sientes muy bien preparado para esta pelea? Siempre estoy preparado para todas mis peleas, siempre. ¿Cuándo fue la última vez que peleaste? Peleé en mayo, fue la última vez que peleé, perdí ahí desafortunadamente por barra de brazo, sin embargo eso no quiere decir que no pueda ganar esta. Claro, ¿te sirve como motivación? Sí, me sirve como motivación, como experiencia más que nada porque es la primera vez que pierdo, fue la primera vez que perdí. ¿Cuál es tu récord? Mi récord ahorita es 8-1. 8-1, pues entonces sí debe ser una, pero dicen que de las derrotas se aprende a veces mucho más, ¿no? Claro, de hecho sí se aprende mucho más, es lo mejor que puede pasarte, perder para crecer más. Claro, pues bueno, te deseamos todo el éxito del mundo ahí en la jaula y nos vemos aquí a la salida. Enrique Vera. Estoy aquí con el robot, ¿cómo sientes que desempeñó? Estabas controlando la pelea con lucha y de pronto, ¿qué crees? ¿Fue un descuido o cómo lo podrías calificar? Bueno, sí fue un descuido, la verdad es que al momento de que dio la patada no pude distinguir bien entre el movimiento que hubo, claramente me metí una sumisión, traté de aguantar pero no pude más. Caíste en un triángulo de brazos, ya habías caído y habías salido, ¿cuál fue la diferencia en el segundo triángulo? La diferencia es que sí lo acerró muy bien, lo alcanzó a cerrar y al momento yo pude aguantar más, pero los codos estaban conectando, fueron más contundentes y eso obligó la verdad a considerar más la situación. Sí, te conectó muchos codos y después apretó un poco más, eso ayudó, ¿verdad? Sí, eso ayudó bastante porque los codos me distrajeron un momento de la defensa del triángulo y apretó correctamente el triángulo ahí. ¿Te sientes lesionado? ¿Sientes que hay alguna lesión que sea de consideración? No, dolor muscular como siempre, de todas las peleas. Pues bueno, es una lástima que las cosas no salgan como uno quiere, pero muchas felicidades, fue una gran pelea. Gracias a ustedes por invitarme a su evento. Gracias.